De tanto correr por la vida sin perdón Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser el todo el primero Me olvidé de vivir con detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto quitar mis naciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantar al amor y a la humildad Me querés y amor una noche de tu vida Me olvidé de vivir De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto cantar al amor y a la humildad De tanto ocultar la verdad con mentir Me olvidé de vivir Me olvidé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca fue el día Hoy me tocó cantar al amor y a la humildad Hoy me tocó cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba De tanto cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba De tanto cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba De tanto cantar al amor y a la humildad De tanto cantar al amor y a la humildad De tanto cantar al amor y a la humildad De tanto cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba De tanto cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba De tanto cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba De tanto cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba De tanto cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba De tanto cantar al amor y a la humildad Yo que siempre te iba Siento de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir No se olvidé de vivir No se olvidé de vivir